Este lunes dio inicio la fase cero de la reactivación económica en Jalisco, cuya entrada en vigor se extenderá hasta 15 días más para atender las recomendaciones que han hecho varios actores especialistas y con esto reducir al máximo posible la cantidad de nuevos contagios por COVID-19. Sin embargo, aquellos comercios de giros no esenciales que ya cuentan con su distintivo podrán abrir sus puertas al público y al menos en Guadalajara y Zapopan también podrán hacerlo aquellos negocios que no tengan el distintivo pero sí su carta compromiso. Esto podría elevar hasta 75.000 los negocios que este lunes reanudarían sus actividades comerciales en todo Jalisco, en un momento donde el ritmo de crecimientos de nuevos contagios registra su paso más acelerado en la entidad. Por las calles del Centro Histórico de Guadalajara se observan varios comercios ya abiertos sin que necesariamente cuenten con las medidas protocolarias. Restaurantes con salsas en las mesas, aun cuando esto lo prohibió la autoridad sanitaria. Locales sin barreras de acrílico entre el cliente y el mostrador o aquellos con espacio reducido y saturación de clientes en el interior. De ahí la advertencia de que a partir del 1 de junio se ampliarían también las revisiones y se impondrían clausuras incluso definitivas a quienes no cumplan con las medidas exigidas para la reactivación económica. En el mismo municipio ya se han colocado cerca de 7.000 distintivos. Uno de ellos es el del local comercial de Talabartería en la zona de las Nueva Esquinas, que fue de los primeros en recibir el distintivo y que este lunes ya reanudó sus actividades. Como detalla su propietario, Sergio Figueroa. Usted me dice que la semana pasada ya vinieron a instalarle su distintivo. Así es. Platíqueme, ¿qué tuvo que hacer para que se lo colocaran? Cumplir con todo el protocolo, gel antibacterial, desinfectante, tener el termómetro, gurebocas, la sana distancia, poner calcomanías en el piso, tener tu tapete sanitizante. Son los requisitos que está pidiendo la Secretaría de Salud de él. ¿Cuánto diría que gastó en equipar su local? Ay, no sé, pero casi 2.000 pesos. ¿En serio? Este fue el más caro. ¿El termómetro? ¿Cuánto le costó el termómetro? 1.200. Carito. Sí. Oiga, pero bueno, ¿es mejor ese gasto, no? Sí, más vale. Hay que cumplir con los requisitos y ahora sí es por el bien de todos. Claro. ¿Qué opina de la reactivación cuando empiezan a subirse también los casos de contagios? Oiga. Es un arma de dos filos, como dijo el gobernador. Estamos arriesgándonos, pero también ahora sí ha dicho mucha gente, si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a morir de hambre. Yo ya tenía dos meses sin trabajar y la verdad ya estaba apretando la cosa. Casos como el de Sergio Figueroa hay varios. Los locales que ya cumplen con las medidas obligadas para su reactivación económica han reportado inversiones entre 2.000 a 5.000 pesos en la instalación de sus filtros sanitarios, la compra de termómetros y todas las medidas de contención del virus, para esperar a que poco a poco los clientes regresen y se regularice su actividad y por consiguiente su economía. Señal informativa, Celia Niño.